En pos de un hecho que es fundamental, que es la unidad de la alianza, por un tema de patriotismo, porque nosotros creemos que la municipalidad de Valdivia tiene que mantenerse en manos de nuestro sector. Puntualmente y legítimamente nosotros como Renovación Nacional aspiramos a tener un candidato y un alcalde, ya que el alcalde saliente en este caso era de Renovación Nacional, nosotros legítimamente también aspiramos a ello. Esto no ha sido una decisión fácil, ha sido difícil para mí en lo personal, para mi familia, para todo el equipo que me ha acompañado por todo este tiempo.